Eso que sacaron en los medios de que yo había dado declaración, son mentiras. Si no nos dejaron salir, estábamos presos en nuestra propia casa. Es más, ni siquiera nos dejaban entrar. Nos tuvieron en la parte de afuera, en el descanso de las gradas. Ahí nos tuvieron dos horas y media a estos niños y a mí. Y no podíamos hacer nada y nos apuntaron con esas armas. Eso no es lo que Guatemala...